... Retonamos de la pausa, comenzamos con la información aquí en Agro5, disfrutando de una tarde maravillosa aquí en nuestra ciudad de Artigas. Bueno, para comenzar con todo el material que tenemos para compartir con ustedes, el primer informe es con Miguel Ortiz, uno de los que forma parte del equipo de la Oficina de Desarrollo Productivo de la Intendencia Municipal de Artigas, que nos informa acerca de ya la pronta terminación de la obra de la planta pasteurizadora aquí en Artigas. Obra que ha tenido sus atrasos, ha tenido sus inconvenientes, pero creo que mejor que él, nadie, para que nos explique cómo está la situación. Con ustedes, Miguel Ortiz, de la Intendencia Municipal de Artigas, de la Oficina de Desarrollo Productivo. Efectivamente, la arquitecta que está al frente es Cristina Félix. La problemática que hemos tenido en este enero es un enero muy lluvioso que nos ha retrasado un poquito la obra. Estábamos tratando de analizar de qué forma, junto con la empresa que está terminando el galpón, de qué forma nosotros tendríamos que incrementar los trabajos y tomar algunas otras medidas, quizás de apoyo con personal de la Intendencia, para ver si podemos terminar esa obra lo más pronto posible. Estaba estipulado para el 15 de febrero que tendría que estar entregada la obra. Lo que pasa que, bueno, todos hemos vivido acá en Artigas las lluvias bastante intensas, irregulares, además, que es lo que ha hecho... Hay un pequeño retraso. Pero ella quedó encargada de reunirse con la empresa contratada para analizar la forma de recuperar estos tiempos perdidos. Dentro de lo que son esos tiempos perdidos, fuera lo que ya se hizo, se hizo conforme a lo que estaba planeado. Ah, sí, sí, sí. O sea que dentro del cronograma, fuera el atraso este que tenemos, lo demás está todo bien. Sí, lo demás, sí, el cronograma se viene cumpliendo bien, pero no en el tiempo que hubiéramos querido. Bueno, referente a todo este proceso lechero, seguramente les va a llegar la invitación de parte de la cooperativa porque el viernes en la Escuela Agraria se va a realizar la elección de las autoridades definitivas por dos años, porque ya hay que establecer las autoridades que están en este momento de acuerdo a cómo marcan los estatutos y lo que indican las leyes de cooperativa, eran autoridades provisorias. Entonces este viernes los técnicos que trabajan conmigo en la Intendencia han ido recorriendo para tratar de comprometerlo a todos los lecheos para que concurran este viernes a la Escuela Agraria, donde ahí se efectuará la elección de las autoridades definitivas. Es una instancia muy importante para el gremio, ya que, como usted lo decía, aparte de quedar definidas las autoridades que van a estar entre regentes durante todo ese tiempo al frente de la cooperativa, también se va formalizando y va creando ese cuerpo legal que es necesario para después llegar a otros puntos. Y sí, ya estando ya en la etapa final de echar a andar esta planta, nosotros tenemos que tener todas las autoridades elegidas porque esto se inicia con un comodato que se va a firmar en la cual la Intendencia le cede a la cooperativa todos los comodatos, los equipos y el edificio. Para eso es necesario tener autoridad ya definitiva, definitiva en el sentido de que se renuevan cada dos años. Además de eso, ya se hizo la inscripción en el Inale y el Ministerio de Industria está esperando algunos documentos legales para también firmar el convenio con la cooperativa para el asunto del gerente. Un llamado que ya cerró y que estamos a la espera de que se reintegre la señora que trabaja en el Ministerio de Industria para abrir los sobres junto con la cooperativa a ver quiénes son los postulantes.